Si Freddy estuviera vivo, los piquilaos no se hubiesen separado ¿De cuáles son los piquilaos? No, no, que no se hubiesen separado ¿Y por qué? Porque ni siquiera se hubiese juntado De su cuenta, si Freddy estuviera vivo Yagalai se entrega vía Freddy ¿Yagalai? Se entrega vía Freddy Se usaba eso Mucho ahí donde Freddy, para que no te maltraten Si Freddy, si Freddy estuviera vivo Dame los números telefónicos para que la gente llame Y también envíe notas de voz Cosas que no hubiesen ocurrido si Freddy estuviera vivo Santo Domingo Power 103-809-338-1037 También todo el Cibao, cabe 947-809-825-9905 Si Freddy estuviera vivo, o bueno, ya hace tiempo Hubiese sido el presidente de la república No, no iba a ser No, pero oye Si tú supieras las veces Si Freddy estuviera vivo, buena Buena Si Freddy estuviera vivo Toquicha hace rato que lo hubiese encallado Toquicha, señor A todos los de un bousero, yo creo Toquicha, de tu cuenta De su cuenta Si Freddy, si Freddy Si Freddy estuviera vivo, Kuki Si Freddy estuviera vivo El bravo no tuviera tanto producto Que para cambiar Que si cuando llega una ambulancia Ya no suena la sirena Bravo Que suena la sirena Si se me ha cambiado todo Si Freddy, ah, tenemos una llamada Si Freddy estuviera vivo Aquí en tu cuenta Dale 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 Bueno, estoy llamando a los ciudadanos dominicanos Para cualquiera Para cualquiera que le son Un brazo Para que me lo prete Porque la vicepresidenta Si Freddy era vivo ¿No hubiese salido de Twitter? Sí Ahí, ahí, ahí No aguantaba esa presión Eso no lo aguanta nadie Si Freddy, si Freddy Dime, Carlos Si Freddy estuviera vivo No, no existieran tantas tiendas online De ropa de mujeres Envío, envío No compren ahí No compren ahí No compren Les dicen No compren ahí Que ahí engañan Sí Si Freddy, si Freddy estuviera vivo ¿Sabes qué? El repelpero no tuviera el aire Y Alessandra en VIP No tuviera tantos seguidores De 50 Si Freddy estuviera vivo Tuviera que hablar de YouTube Oye, si Freddy estuviera vivo Ajá El toque de queda Y estos disparates No estuvieran ahí Bueno, voy llamando Yo conozco esa voz Y yo también Estamos de acuerdo De su De su De su, de su Cuenta si Freddy Si Freddy Se no fue esa Si Freddy tuviera vivo Dale Jumele no se hubiera quedado en Nueva York Jumele se quedó en Nueva York Sí, hace mucho No relajes Con Plutti El de viajando con Plutti Diciendo que Saludos del Canal 29 En una Navidad Y se quedaron Pero con la viajando con Plutti Que es lo que va a comer A los lugares Fritura Del Cibao Y se quedaron Lo mandaron a Ced Y que los saludos Para los santiagueros De Nueva York Y allá está todavía Dándolo salud No, están buscando Aquí en salud A él le dijeron A él le dijeron A él le dijeron A él le dijeron Yo que son muchos Los santiagueros Y estamos grabando Jumele me encantaba Porque Jumele tenía el hijo Trabajando como humorista Sí Y el hijo estaba vestido de guardia Y Jumele se doblaba de la risa Antes que entrara Entonces Ayer Ayer el guardito Pero guardia Pero guardia Dígame usted Guardia Y yo decía Como estamos Oye que como estamos Que cuerda de esa vaina Esa me acuerda Un cuento Un cuento De un programa Que había de humor Un programa que había de humor Oye esto Carlos Entonces Eran de dos Dos humoristas Y se quejaron Con el editor Correa Le dijeron Vaca Yo vi el programa Y no tiene sabor ¿Qué pasó? No porque tú no le metes risa a eso Tienes que meterle risa Dice el tipo Lo que pasa es que yo estoy editando Con sentido común Como ustedes no vienen conmigo a editar Y no me dicen Donde va la risa Yo pongo la risa Donde yo me río Y entiendo que el público se va a reír No no Metele risa a todo Porque la risa contagia Tú no ves la risa de Freddy Metele risa que eso contagia El tipo agarró Al otro domingo El editor Al otro domingo el editor Pusieron el programa Ay no 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 Empezó la comedia No Y tocaba la puerta Buenas tardes Doña Joana se encuentra Ay no El tipo llamó el canal Para que cancelen el editor Y entonces el editor le explicó todo Y dijo no no Mejor sacamos el programa Y el editor se está riendo De su cuenta Buenas Una nota loctuosa Si Freddy estuviera vivo Debiese resuelto el tema De la fórmula de Hito Hace rato Si la fórmula de Hito Hace rato que estuviera fuera Señor De su cuenta Buenas Si Freddy estuviera vivo No usara macarilla Esta macarilla es de diablo Me tiene falta No es en el caballo La macarilla se fuera Gracias Astrid Si Freddy estuviera vivo Astrid Si Freddy estuviera vivo No existieran tantos De embuceros Por dime nombre Por lo cual No dime tres Dime tres Dime tres Cuidado no te lleve de ellos Sin miedos Astrid Esto sin miedo Cuidado Jaracacico Uno más allá Uno más allá Bueno uno que Que ha llegado bien lejos Yo diría que si Freddy estuviera vivo El alfa no tuviera donde estar Cuidado O por el estilo lejos Bueno no tuviera donde estar Freddy era que no es bloqueador Yo le dije uno más Así me dijeron ayer El que Uno más ¿No lo grata? No a mi edad Si Freddy estuviera vivo Dale Buenas tardes Randy De nuevo Si Freddy estuviera vivo Si te escuchamos Randy Si Freddy estuviera vivo Carlos Engel ¿Sabes qué? Un asombrazo van No estuviera cantando En el salón de la pomposa No no estuviera opinando Tanto en Engel Dale Si Freddy estuviera vivo Es por bicho No sacara un programa En vivo Mira Ahí Tú sabes que Tienen una escenografía A mi me invitaron a hablar De deporte Entonces yo Eterique un poco el pie Y el camarógrafo Para que no se viera Entonces estaba yo Como sin cabeza opinando Ay Dios El hombre sin cabeza Porque tú sabes Que es como una cámara fija Que el camarógrafo Se va a comer Y deja la cámara ahí En el Paul Vision El camarógrafo Es el tramoya Y él Y él Y él estaba montándole Y él el director de cámara También Y el recesionista El único camarógrafo De las dos cámaras Hay una coordinación Es el coordinador O sea que O sea que Si hace que técnico Le da gripe No Hay que estar al canal No Grabado Con la tau Y le ataba De su cuenta Si Freddy estuviera vivo Buenas Hola Está al aire No se fue Si Freddy estuviera vivo Eh Como se llama Alfonso Rodríguez Anda No 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 Adelante Si Dale Si Freddy estuviera vivo Tuviéramos gozando De la escuelota todavía Señores De la escuelota Ay me encontré con Luis Gil En el fin de semana Que fue a visitar Luis Gil De mi calle El Bobby El Bobby Y fue a visitar Y tú hablando con papi Ahí hablamos un rato Si Que buenos recuerdos De la escuelota Si Freddy tuviera vivo Si era vivo Si era vivo Omega no tuviera vivo Omega no tuviera vivo Ay Dios Omega hubiese pedido perdón Dos veces al programa de él Si De su cuenta Si Freddy Si Freddy tuviera vivo Si Freddy tuviera vivo Ya le hubiera dado Como cuatro pele lengua mamola Tú crees que Freddy Se iba a rebajar A un mamolazo A un mamolazo Freddy Fuera vivo Sandy Sandy No se pusieron una camisa Arrugada más En la vida No Cuídame lo que bueno De su cuenta Si Freddy estuviera vivo Buenas Freddy y Giancaro No fueran enemigos No son enemigos Yo creo que Dime tú Perdóname Gerald Hay que mencionarlo Pero si Freddy Tuviera vivo Cuidado Cuidado el programa Ay Dios El innombrable De este programa No estuviera donde está hoy El que tú mencionas mucho Tu amigo Ah De su cuenta Buenas Si Freddy estuviera vivo Este hubiese sido Un país diferente Amén hermano Imposible De su cuenta Si Freddy estuviera vivo Si Freddy estuviera vivo Buenas No vendieran chicles En los baños públicos Dale Si Freddy Si Freddy Si Freddy estuviera vivo Sí El tema Me pide leche Se la hubiese comido Con conflante ¡Eh!